No me digas eso, no me lo vuelvas a decir Que no me... Mira, me lo dices una vez más Y vamos, eh, reviento En la descripción tenéis un enlace a G2A Donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico Muy buenas, peña ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues que tenemos otro capítulo del lore de Warcraft Concretamente el lore de las clases El anterior capítulo fue el de los Caballeros de la Muerte Un episodio bastante entretenido Porque los Caballeros de la Muerte, como sabéis Tienen un lore bastante amplio Sobre ser una clase relativamente nueva dentro de la historia ¿Y qué votasteis? Como sabéis, tenéis que escribir un comentario en el vídeo Para que sea la siguiente clase en aparecer Y la gente que más lo vote será el siguiente ¿Qué votasteis? Pues al chamán Al señor chamán Que también tiene su trasfondo, eh También tiene ¿Empezamos? La clase chamán es una de esas clases del universo Warcraft Que, para comprender su rol Hay que verlo más allá que como un simple modo de combate Pues el camino del chamán está contemplado como una religión o estilo de vida Existen los chamanes y existe el chamanismo Pero, ¿qué es el chamanismo? Los más avispados ya sabrán que el chamanismo es la corriente filosófica o estilo de vida Que llevan los chamanes Su principal pilar se trata básicamente de fusionar el espíritu del sujeto con su entorno Entrando, de esta forma, en contacto con los elementales de la tierra, el aire, el fuego y el agua Aquí tenemos que detenernos para matizar sobre la procedencia de estos poderes La primera pregunta y más básica es obvia ¿Qué o quiénes son los elementales? Los elementales son seres primigenios que representan las cuatro fuerzas básicas del mundo natural El fuego, el agua, la tierra y el aire Se sabe que en cada planeta habitan estos seres Se formaron junto con la creación del universo Mucho antes de que existiera cualquier criatura mortal Todos los planetas poseen elementales Todos formados por las magias volátiles de la creación Los elementales están estrictamente vinculados al planeta que habitan De hecho, aunque existan en todos los planetas y no dejen de representar a los mismos elementos Su forma física y o estabilidad integral puede variar ¿Qué significa esto último? os preguntaréis Pues en primer lugar, podemos ver como los elementales de Azeroth y Draenor son diferentes Tienen formas diferentes Digamos que son la misma especie, con los mismos poderes naturales sobre cada elemento Pero su forma física es distinta Y en segundo lugar, su estabilidad Para comprender esto tenéis que saber ¿Qué es el espíritu? Muchos os quedaréis sorprendidos si os digo que existe un quinto elemento Un elemento que no está representado por ningún elemental Pero que está ahí y existe Este elemento es el espíritu El elemento espíritu funciona o actúa en el mundo elemental como regulador No está representado, pero su poder influye increíblemente sobre los otros cuatro elementos ¿Y si no está representado, dónde se encuentra este elemento? Pues sencillamente se encuentra en el planeta En todos sus rincones Es una magia primigenia distribuida por todo lo ancho y largo del planeta Vale, tranquilos, ahora os explico cómo afecta esto a los cuatro elementos Es muy sencillo de comprender Básicamente se trata de una cuestión de cantidad Si en un planeta existe abundancia del elemento espíritu Provoca un estado pasivo en los elementales En cambio, un mundo con escasez de espíritu Suele provocar un estado agresivo y destructivo de los elementales Lo ideal para la estabilidad de los elementales Es mantener un nivel moderado de espíritu Pero volvamos a los chamanes Habíamos dejado claro que los chamanes entran en contacto con estos elementales Con el poder que representan Canalizan su poder y lo usan a su voluntad Este es el motivo por el que muchos sujetos nunca llegan a ser chamanes Ya que el chamán no elige ser chamán Lo eligen los elementales Y si los elementales consideran que un sujeto no es digno de merecer sus poderes No se los prestarán Esto se puede deber a pensamientos negativos, ofensivos o directamente malignos de algunos sujetos Muchos ya estarán pensando que el camino del chamanismo se elige para poder extraer poder de los elementos Y luchar con ellos Y en parte sí Pues todos y cada uno de los chamanes que nos creamos en el juego Son chamanes muy habilidosos que consiguen llegar a un punto de comunión muy elevado con los elementales Pudiendo canalizar sus poderes a través de su cuerpo Pero no todos los chamanes practican el chamanismo con este fin No todos los chamanes son habilidosos y peligrosos combatientes Pues hay muchos que utilizan su vínculo con la tierra, el aire, el agua y el fuego Para muchas otras cuestiones o razones no ofensivas Desde el contacto directo con la atmósfera que los rodea Hasta meras cuestiones filosóficas Así pues, para hablar de los chamanes tenemos que hablar del chamanismo Y qué mejor forma para hacerlo que en orden cronológico Los primeros datos que se tienen sobre el chamanismo dentro de la historia cronológica del universo Warcraft Se atribuyen a una raza que conocimos en Pandaria, los Yaungol Para los menos actualizados en los últimos datos de la historia de Blizzard Los Yaungol fueron la raza de la cual luego vendrían los Tauren y los Taunka Podríamos decir que fueron los ancestros de los Tauren De esta forma actualmente se acredita a los Yaungol Como la primera raza que entró en contacto con los elementales La primera raza en alcanzar el estatus de lo que muchos milenios después se denominaría como chamanismo ¿Y cómo llegaron a hacer ese primer vínculo? ¿Qué los diferenció de las otras razas primitivas? Bueno, a lo poco que nos podemos aferrar es a Cenarius Se sabe que Cenarius entró en contacto con las primeras tribus Yaungol Y los instruyó en los poderes de la naturaleza Así como haría años más tarde con los elfos de la noche Este dato lo podemos interpretar como una mera cuestión de afinidad Es decir, los conocimientos de Cenarius hicieron reaccionar a cada raza de una forma diferente Dependiendo de la afinidad de la misma con el entorno En el caso de los elfos de la noche se volvieron uno con la naturaleza Iniciando así el camino al druidismo Y en el caso de los Yaungol aprendieron a crear un vínculo con los poderes elementales Que están directamente vinculados al mundo natural de cada planeta Es de suponer que después de los Yaungol Muchas más razas de Azeroth consiguieron seguir el camino del chamanismo Pero ojo, no gracias a los conocimientos de los Yaungol Sino por propia cuenta Como por ejemplo los trolls Los cuales sabemos que por esta época Algunos también entrarían en comunión con los elementales Puede parecer algo extraño, pero no lo es Los chamanes no son como los paladines o los cazadores de demonios Los cuales han tenido que seguir una instrucción marcada Que los ha guiado a convertirse en una clase con un poder específico En pocas palabras, no es una clase creada como tal por un mortal Los chamanes son una clase basada en la extracción del poder de algo natural Algo para lo cual no se necesita una instrucción determinada y precisa Algo parecido ocurre con los druidas o los sacerdotes Este dato lo podemos respaldar aún más si nos desplazamos milenios adelante en el tiempo Nos desplazamos mucho más adelante en el tiempo Exactamente nos detenemos en Draenor Pues como es obvio, los orcos de Draenor también tuvieron que aprender el camino del chamanismo ellos mismos No sabemos exactamente sobre qué época los orcos empezarían a tener este contacto directo con los elementales Que tanto caracterizaba la forma de vivir de la raza antes de los sucesos que desembocarían en la primera guerra Pero me atrevería a decir que fue mucho después de los Yaungol Sea como sea, en Draenor pudimos ver claramente la conexión directa que tienen los elementales con los mortales Pues cuando la magia vil se volvió pedáctica común de muchos clanes orcos Y la matanza de inofensivos Draenei era el pan de cada día Los elementales dejaron de contactar con los orcos Los elementales, como ya sabéis, tienen conciencia propia Y en Draenor sufrieron semejante shock que dejaron de responder a cualquier mortal No todos los días toda una raza se ve subyugada a criaturas malignas Desembocando en la propia destrucción del planeta No fue hasta años después de la destrucción de Draenor Cuando los pocos pedazos de Draenor que habían quedado pasaron a denominarse Terrayende Cuando los elementales se empezaron a calmar de la crisis y la incertidumbre que habían vivido los últimos años Y os cuento esto porque aquí entra la cuarta raza que se conoce que empezó a dominar las artes chamanísticas Los tábidos Para los que no lo sepan, los tábidos son Draeneis que por culpa de respirar la neblina roja Que arrastraban los orcos dominados por la ansia de sangre provocada por la sangre de Manoroth Cayeron en un estado de degeneración física y mental considerable Algunos de ellos murieron en el proceso Pues la depresión los hizo derrumbarse y suicidarse Pero hubo uno, Nobundo Que tras perder todo contacto con la luz sagrada Un nuevo poder se le manifestó Los elementales Los cuales vieron la bondad en su corazón A partir de aquí los tábidos serían otra vez bienvenidos entre las filas de los Draenei Los cuales, mediante Nobundo y otros tábidos Enseñarían cómo entrar en contacto con los elementales Entrando ahora la quinta raza dentro del saco Los Draenei Y no quiero cerrar el repaso histórico sin mencionar otras razas Que también han llegado a dominar el chamanismo Como el caso de los enanos y los goblins Los cuales podemos jugar O el caso de los furbols, ogros, colmillar, javaspines o murlocks Razas no jugables Hasta aquí hemos llegado con la explicación de la clase Para rematar y completar el vídeo solo me queda explicar, como no, las distintas ramas de talentos O especializaciones que los chamanes puedan seguir en su camino del chamanismo El camino del elemental, de la mejora o de la restauración En primer lugar veremos al chaman elemental Y es que algunos chamanes han dedicado su vida por encima de todo lo demás a establecer un profundo vínculo con los elementos Han conseguido ver más allá del plano elemental y tener visiones de un pasado ancestral En el que las manifestaciones de energías volátiles campaban a sus anchas en el aceroz antiguo Por medio del estudio exhaustivo y la dedicación, el chaman elemental puede canalizar ese poder hacia una magia destructiva A través del cuerpo del chaman fluyen descargas de relámpagos como las de una tormenta Y ráfagas de fuego como las del magma terrestre Son capaces de manipular el mundo a su alrededor e invocar a los espíritus de la tierra el fuego y la tormenta para que acudan en su ayuda Enfrentarse a un chaman elemental es provocar a las mismísimas fuerzas de la naturaleza Tenemos también al chaman, mejora La intensa comunión con el fuego, la tierra, el aire y el agua no es exclusiva del chaman elemental En muchos sentidos, el chaman mejor establece un vínculo similar con la naturaleza para aprovecharse de su poder en el campo de batalla Lo que diferencia su entrenamiento y su conexión con los elementos es su metodología de combate Este tipo de chaman prefiere favorecer sus ataques físicos con energías elementales y enfrentarse a sus adversarios desde cerca No temen en estar en primera línea ni blandir armas mejoradas con la magia, potentes ataques elementales y tótems que pueden cambiar el curso de la batalla Y por último, los chamanes restauración Algunos chamanes encuentran una serena afinidad con las propiedades restauradoras del agua Estos chamanes no buscan necesariamente la luz ni se giran hacia lo divino Aunque sí sienten una profunda conexión espiritual con la fuente de la que emana toda vida mortal Tan intensa es su conexión con el agua que este chaman es capaz de restablecer la vida y sanar todo tipo de aflicción Equilibran este don con un poder sobre los otros elementos para encontrar la armonía de la naturaleza y purificar a sus aliados Igual que la marea limpia la playa cuando sube Pues nada gente, espero que os haya gustado este lore de los chamanes Y yo ya me despido Un me gusta si te ha gustado el vídeo Suscríbete si quieres ver más vídeos de este estilo Dejadme en los comentarios cuál queréis que sea la siguiente clase Y nada, y... Y adiós ¡Suscríbete si te ha gustado el vídeo!